bienvenidos a un vídeo más con de todo un poco chapín qué barbaridad no quiero ensuciarse las manos tienen microbios tiene gusanitos tiene lombrices les tengo miedo es una raíz riego está sin ganas me vas a ayudar mira él es no quiere él anda acomodándose no le quiere joder no nos vamos como de unas 15 voltios 10, 20, 30, 40 ay todavía me está echando a mi qué barbaridad o qué opinan ustedes eso tiene que ser dijiste que le ibas a echar más así y la ibas a pasar sobre la bolsa no es como vos dijiste que no se iba a llenar bien eso sí va mira tío se está bien mojado calla suficiente con la humedad que tiene sí llevamos a contar la bolsita porque yo quiero regalar ustedes no un bote va a ser entonces con huellitos sí sí mira aquí con un lombriz ay qué cosa más fea esa ay amor mira pues cortemos bien la bolsita porque si no además se va a quedar bien llenar sí 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 fue cierto nosotros así iban para un viverito pero de como se llama de café de café sí bien bonito hacerlo ve y hazqué palos levantaban Ah, sí. Yo creo que llevo marro. ¿Cuánto llevo en contala? 10. Como 5. 10, mira yo ahí. 10. 10. No, no, si te pones tirado, no llevo en cintura. Ah, bien. Que él lleva como 12, algo así. Bueno, muchas, entonces llevamos 10, 12. ¿Cuáles son las de la M? Esto. Ah, ahí sabe. Ahí está. Se le de Rigo. No, 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 no. Caballo. Yo pensaba que no iba a alcanzar la tierra. Estaba a sobrar. Sí. Va a sobrar. Ah, por ahí quedan bien. Y bonita tierra esta. Sí. Entonces estos palitos del otro año. En entrada de invierno. Se van a subir. Nos estaremos yendo a viajar al lugar donde se van a quedar para siempre. Primero digo. ¿Cuántos palitos son, por más? La verdad es que no los contamos. No estoy llenando bolsas. Yo digo que va a sobrar hasta más palitos que bolsas. Se miran bastante. Se miran bastante. Vamos a ver si alcanzan. Llenemos todas las bolsitas. Si no, se quedan ahí las bolsitas. Llenas. De ahí las van a desocupar. Si no, las desocupamos de nuevo. De ahí las vamos a entregar. Qué rico, bárbaro. Desbarbado. Todo el lugar que terminé mi cuarto. Preguntame si le duelen las rodillas. ¿Te duelen las rodillas? ¿Por qué? No, pero no es parte del cuerpo. Yo quedé bien cómodo aquí. No, pues... Si no, esto es su costal. Tiene ahí. Sí, es parte de ahí trajiste una silleta para sentarte. No es cómodo. A la próxima. Ahorita que ya se está poniendo seco, vamos a grabar en el lugarcito del centro. Queda bien bonito. Y le vamos a hacer lo que dijo Dave ahí, unos sentaderos. Y una galera. Qué barbaridad. ¿Así lo hicieron? ¿No es que así lo hicieron? Sí. Una galera iba a ser. No hasta las luces de Navidad tiene. Ah, sí, ahí les dejó. Ay, yo no vine a limpiar. ¿Cómo viniste ese día? No. Ya no nos falta. Es que le iba a limpiar, pero se vino la llovedera. Y ya no. Sí, ya no. Y la basura pude quemar porque se enojó. No, yo no vine ese día. Es que la llené más luego ganas. Ay, hijo de pucha, ahí apostando. Este río es que la llené más luego ganas. Es un malo bastante. ¿Ya, río? Ya. ¿Vos les tenés miedo a los, cómo se llaman? A los cusanos. No, a los cusanos, no. A los lombrices. A los lombrices. Sí, les tengo. Y no olvides ustedes, hay un canal, no sé cómo se llaman, donde pasan programas así de guineyales. Guineyales, antes de guineyo le decimos a los bananes. Y los abonan con una tierra colorada y llevan un montón de lombrices y eso lo echan de abono. ¿Ese es el abono? Sí. Guineyales, está viendo un programa de eso. Ajá. También a los cusanos, yo les tengo pánico. A los cusanos de Calagua. Se dan normales peludos negros ahí, qué cosas. Ay, qué barbaridad. Estabó la castilla de arena, está bueno de verla a Angie. ¿Qué se hizo Angie? Salió. Ah, salió. Sí. Porque estuviera también llenando bolsitas. Se pasa allá. Ah, todo deseo. Sí, sí. Como, con el. Me acomodaba el lugarcito donde vamos a poner las bolsitas llenas. Pues si se quieren caer, no ponen las piedritas. Sí. Oye, a los cusanos con la cabeza. Así. Ahí está. ¿Qué está a poner? Órale. ¿Qué puede poner? Qué gallina, ¿no? No, hombre, Omar, calmate. Pero hay que meter una vez las bolsitas. O sea, que de una vez se va metiendo. Es que eso decía yo. Sí, yo digo que sí. Un hilerita, dije, ¿cuál le metíamos de una vez? De unos cuatro, sí. Un hilerita, ¿no? Un hilerita, dije, tío, va. Sí, así quiere. O queda mojado por más. A lo mejor yo decía que sí. Sí. Porque usted más cómodo. En la tierra se dio mojado. No, 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 no. ¿Ah? Se come de eso, de eso, de eso fui. No, pero yo quiero plantar. ¿Pueno, medirle? Plantar. Plantar, Dios. Ah, venimos. No, no se pasa. ¿Venga, pues? Ahí. ¿Es un hilerita? Ajá. Es dura que se ve, ¿eh? ¿Con piedra o? Con los dientes es más fácil. Es terrible. No puede ser tan grande. Lo que le cuesta un poco no hay problema. Los palitos no van a alcanzar. Parece manilla para comer. Así es, pura manilla. ¿Cómo se ve? Está verde. No, no lo como. Yo no me lo como. Angie, ¿qué se ve? Es como manilla. Con una sabor tiene. Igual es. Grabando sonido. Me voy a caer ya me aburrí. No, aquí no van a necesitar. Uy, aquí no van a necesitar. No van a necesitar sombra. La galera que hiciste vos. Ah, sí, babo. Tenga. Cadenita. R. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por allá lo agarras bien, mira. Sí, de allá. Cuando están los grados me los voy a llevar todos para casa. Todos. Todos. Ya no es uno llano. No, ya dijiste que uno. Pero capaz que ya me gustaron que están bien bonitos. Los palitos bien viditos. Ay. Jajaja. 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 ¿Qué pasó? No la espalda. Ay, voy a empezar a moverme. Ay, qué barbaridad ya llevo como 20 gachones yo. Jajaja. 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 ¡Ay no! Ya solo uno falta. ¡Qué alivio! Ahí está. El último te toca. Sí, aquí lo voy a poner. Mañana voy a verlos todos portados. ¡Ah no hombre! ¡Cómo! Aquí está uno que está aquí. Ahora tengo buenas manos. Si no puedo. Ya luchamos allá. No, yo he sembrado café y bien sepelogrado. Para cual si no tengo suerte es para no tengo buenas manos para sembrar palos de jocote. Enrejo como cuatro y todo ese caro. ¡Ay Dios! Vamos a dar el movimiento. ¿Cuántos habrán ya? Un, dos, cuatro. Un, dos, cuatro. Un, dos, cuatro. Un, dos, cuatro. ¿Cómo? 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 Como 50. Ya ahí se confunde uno. ¡No! Lo que pasa es que no están en orden. En orden todos. Para que voy a la carrera. De repente. ¿Sembraste vos? Eso. Alabármelo yo. Alabarte. ¿Y por qué? Ah, ya tenemos un poquito. Y así como hemos terminado estos los palitos. Y el otro año primeramente Dios estaremos sembrándolos. Y ustedes van a ver ahí el video. Que a ver, más adelante vamos a grabar a ver si... A ver cómo van. A ver si tuvo buenas manos Melio, ¿no? Primero Dios. Como solo vos los sembraste, ¿verdad? Como los míos se pegan. Sí. ¿Cuántos puso? ¿Cuántos puso la Emre? Uno pegué. Uno se van a pegar ya, ¿verdad? Ahora... Ya lo desperté, muchachas. No, déjalo que... No, mi señor. Está tranquilo. Está tranquilo ahí. Él se llama Terry. ¿Es Terry? ¿El Terry mayor? Él se llama el de la casa. Él te lo va a regalar, ¿verdad? Eso. No, ya no. Se me olvida... Se me olvida darles de comer. Este... A mí también se me olvida comer. Este... Estos que se probaron, pero esos están todos... Están demasiado curvos y las raíces están... Tienen muchas, muchas vueltas algunos. Y... Es mucho cuesta poner... Meterlos en la bolsa, ¿verdad? Es el que está ahí. ¿Ah? Es de la luna. Ah... Es pura película, hija. Es así con todo eso como llegamos al final de este video. El video. Esperando como siempre que les guste. Y de ahí nos acompañan ahí con dándole un... Hermoso like. Jeje. Y así también les hacemos la invitación para que nos sigan en Facebook como de todo un poco. Instagram de todo un poco chapín. Y aquí en Youtube ya saben cómo, ¿verdad? De todo un poco chapín. Y si no están suscritos los invitamos a que se suscriban. Si de casualidad ven un video de nosotros si les gusta, pues. Adelante. Suscríbanse. Va a ser un gusto tenerlos en nuestro canal. Y que hace melico? Ah... Entonces vamos a despedir muchas. Estaban todos moridos desde aquí. Y mira. Si algunos están bonitos. Están bonitos. Pero hay que... Si quieres dejarlos y yo los... Le voy a pedir unas bolsas... A Checha. Pero hay que apartarlos. Sí. Hay que apartarlos que están más bonitos. Y ahora los otros si no va. ¿También tiene bolsas aquí? No, bolsas que no tiene. Pero me dijo que le daban más. Ah, vale. Ajá. Entonces muchas. Digan ustedes pues. Pues es que ustedes dijeron que... En el otro video no se echaron el grito y querían decirlo. Ajú. Ajú. Entonces yo lo tenía que decir. Va. Decilo pues. Vamos a seguir nosotros. ¿Se hiciste? De tan poco chapín. Un saludo.